También la Cámara de Diputados en cuanto a la propuesta de la plusvalía reaccionó y también reaccionó muy fuerte. El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados advirtió que emprenderán las medidas legislativas necesarias para revertir la nueva ley de vivienda en la Ciudad de México, con la que se faculta al gobierno capitalino cobrar un impuesto de las plusvalías generadas por acciones de embellecimiento urbano. Jorge Teanatena, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señaló que eso desde nuestro punto de vista aniquila el mercado inmobiliario de la Ciudad de México, presenta series deficiencias de carácter constitucional porque ya estamos pagando un impuesto al predial y hay un catastro de por medio en una doble contribución de carácter constitucional. Al calificarlo como un atentado a la propiedad privada, el diputado Treanatena replicó que aunque el gobierno de la Ciudad de México asegura que va dirigido a los grandes desarrolladores inmobiliarios, esto afectará directamente a los pequeños propietarios. Ante este escenario, el legislador federal delineó la ruta a seguir en caso de que los diputados constituyentes de la Ciudad de México ratificaran en la nueva constitución de la capital este ordenamiento y llamó a los legisladores a impedir una aberración. Esto luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negara que existe la intención de crear un nuevo impuesto y recomendara al constituyente modificar su proyecto constitucional en el que incluye la recuperación de la plusvalía. Informó para El Punto Crístico, Luis Alán Castro. Bueno, pues todo el mundo les pegó hasta debajo de la lengua con esta propuesta para agandallarse, ¿no? La propiedad simplemente querían quedársela y después a ver cómo le hacemos los ciudadanos para que no abusen de nosotros. Qué bueno que ya a nivel federal le están poniendo un alto, un hasta aquí, al gobierno de la Ciudad de México.